hola bienvenido nuevamente al es diar el canal de las ideas creativas el proyecto que tenemos para hoy se trata de esta linda regadera ideal para usted que era el día de las madres está elaborada totalmente en materiales reciclables fáciles de conseguir y además es muy fácil de hacer y recuerda suscribirte a nuestro canal danos tu like seguirnos compartirnos danos tus buenos comentarios ahora sí vamos a ver cómo hicimos paso a paso esta linda regadera empezamos nuestro proyecto con una lata reciclada y un envase plástico que tenga esta figura de los que tienen agarradera vamos a sacarle esta pieza la podemos cortar fácilmente con una tijera para esto vamos a sacar en uno de los lados a colocar lo más nivelado que podamos y el otro extremo si hacemos un corte en diagonal el corte en diagonal es para que calce de esta forma en el recipiente aquí tenemos ya este corte utilizamos esta tapa plástica y las perforamos con la punta de una tijera y vamos a pegarla en este extremo de la regadera aquí también en la parte del envase que sobró vamos a sacar unas bandas de aproximadamente un centímetro y medio de grosor esta banda sería para colocar las asas de esta manera y la recortamos un poco que está muy gruesa hacemos unos terminales redondeados y procedemos entonces a colocarla así ya hemos medido el tamaño que deseemos y con silicona caliente un punto bastante grande de silicona en ambos lados y sostenemos hasta que se seque pegamos lo que es la parte de la regadera la tapita y la parte diagonal y así en línea con el asa de esta forma vamos a ir con silicona también caliente ahora vamos a hacer una media tapa en la parte de arriba de la regadera para eso también utilizamos nuevamente lo que nos restó el envase y vamos a sacar esa media tapa aquí de la base de este recipiente plástico vamos a sacar la mitad así y la cortamos puede ser con tijera pero aquí está un poquito duro entonces la marcamos con el bisturí con mucho cuidado y manera muy lenta no sacar tanto la cuchilla para que no se nos vaya a quebrar y ya continuar con la tijera quedaría así la media tapa vamos entonces a cortarle un poco estos bordes para que nos calce bien un poco más y ahí nos disponemos entonces a pegarla con la silicona caliente miremos que nos quede derechito de esta forma listo ahora vamos a colocar la otra asa que va en la parte de arriba también con la parte del envase sacar las bandas y nos quedaría así también ahí lo fijamos con silicona caliente va quedando nuestra regadera ahora la pintamos con pintura negra esta pintura puede ser a base de agua pero utilizarla en su estado puro no mezclarla con nada para que quede bien espesa y vamos ahorita a colocar unas bandas en foamy escarchado dorado de aproximadamente un centímetro sacamos unas tiras y la pegamos una aquí en la base de nuestra regadera y también vamos a cortar otras tiras para colocar en las agarraderas de esta forma nos quedaría así vamos a colocar ahora un corazón en foamy rojo para eso doblamos aquí el foamy marcamos medio corazón y lo cortamos de tal manera que nos queden los lados iguales y lo pegamos aquí en el centro tenemos aquí pintura también a base de agua mezclamos un poco de verde con un toque amarillo para que quede más brillante y hacemos una especie de arabescos aquí alrededor como unas enredaderas y ponemos dos hojitas a los lados así en forma de heces y también alrededor de la parte superior de la regadera iría quedando ya así de esta forma ahora vamos a colocar un toque de pintura rosa y la vamos a colocar así tres puntitos entre cada arabesco aquí como está ancho le hacemos más puntitos y en la que va alrededor de la parte superior si colocamos de un puntito de pintura y hacemos como un puntito central en tonos amarillos de esta manera aquí también podemos colocarle un mensaje a nuestra mami con pintura un pincel bien delgado este es un detalle fácil de hacer para obsequiarle a nuestras mamis y su celebración y muy creativo puedes darle tu toque personal pintarlo el color que tú desees así va quedando ya en nuestra enredadera entonces ahora vamos a hacer unas flores para esto necesitamos unos vasos desechables de dos onzas aproximadamente le quitamos aquí el borde superior y hacemos unos piquetes primero centrados ambos extremos luego ya dividir los pétalos y los abrimos de esta manera para proceder a redondear las puntitas de los pétalos puedes hacer las flores que tú desees para colocarle a tu regadera aquí mientras tanto también pintamos de verde unos palos de pincho así combinando el verde oscuro con el amarillo para que vaya dando colores vivos y aquí a las flores vamos a colocar unas tapas de un envase plástico pegamos en el centro y entran aquí precisas aquí ya la vamos teniendo listas para proceder a pintar en el centro de la tapa unos puntos amarillos y otros rosados simulando los pistilos y aquí se han secado los palitos de pincho y las pegamos de esta manera con silicona caliente y en foamy vamos a recortar dobles también unas hojitas en foamy verde para pegarlas así aquí ya he hecho tres flores he sacado una más corta vamos a utilizar entonces de estos cartones donde vienen los huevos vamos a sacar esta parte que es como una montañita sacamos doble esto nos va a servir para sostener las flores dentro de la regadera que haría así pegamos una encima de otra y vamos a ir colocando las flores con un poco de silicona y vamos fijándolas así unas a un lado a otro lado y la más pequeña adelante aplicamos abundante silicona para sostenerlo en la base de la regadera así las flores no se desplazan hacia los lados así queda nuestra regadera recuerda que estás en les diar el canal de las ideas creativas hasta la próxima